¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Guayaquil? Este sábado 21 y domingo 22 de enero ¡Te esperamos en el Teatro Centro Cívico! ¡Estaremos con funciones de locura! ¿Cómo con funciones de locura? ¡Tay aquí me escucha! Y presten mucha atención Sí, porque tenemos funciones a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche Y las entradas las puedes conseguir en Ticket Show Desde 10, 15, 20 y 25 dólares ¿Qué pasa Magallo? Hace una promo para el público ¿Una promo para el público? Claro, para que toda la gente vaya y no se pierda la hora de los pequeños actores Bueno, está bien, esta promo es solo para ustedes Abriremos una función Bermú tanto el sábado como el domingo ¿Y cuál es la promo? Que estas funciones serán 2x1 ¿2x1? ¿A qué hora queda? A las 11 de la mañana ¿A qué madrugada? ¡Dios lo ayuda! ¡Te esperamos! ¡No digas que no te lo dije! ¿Qué? ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces? Aquí comiendo helado ¡Dame! ¿En serio que estas preguntando qué haces? ¿Que no ven? Estoy arreglando la banca que ustedes mismos dañaron ¡Váyanse a jugar pelota que necesito concentración! ¡Te ayudamos! ¡No necesito ayuda! ¡Váyanse a jugar otra parte! ¡Vamos! 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 ¡Todos se meten! Señorita, por favor, estoy trabajando. Hágase para allá. ¿Qué? ¿Que no sabes quién soy yo? ¡Tía Paola! ¡Eh! ¿Qué? ¡Tía Paola, eres tú! ¡No! ¿Dónde es? ¡Soy Magacha! ¿Magacha? ¡No! ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Qué te has hecho? Nada. Me pinté el pelo para Navidad y fin de año. Bueno, necesito trabajar, Magacha. Por favor, aléjate por acá. ¿Por acá? ¡Que te vayas para allá! ¡Ve que estoy arreglando! ¡Chao! ¡Hola, señor! ¡Aaah! ¡Ya no puedo! Hoy me levanté con ganas de una aventura. ¡Vamos a los likes! ¡Vamos de locura! ¡La, la, la, la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, la, la! ¡Para verte en Youtube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Hoy presentamos una teta hecha con amor. Tranquilo, don Day, tranquilo. Pase, amor. Respira. Exhala. Pregúntale qué desea y después sigue con tu trabajo. Señorita, ¿qué desea? Quiero teta. ¿Qué? Quiero teta. Teta. ¿Y de dónde yo saco una teta? ¿Acaso que me viste cara de tu mamá? Tu mamá te tiene la teta. Yo no. Así que pídele la teta a tu mamá y déjame trabajar, amigo. No, 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 no llores. No llores, yo no te quise llorar. Por favor, por favor, no llores. ¡Esto es! ¡Eso es! ¿Qué le está haciendo a la niña? Eh, no, no, no estoy haciendo nada. Estamos jugando, ¿cierto? Me voy a hacer la teta. ¿Y si no te la hago? ¡Yo no creo que esté jugando! Sí te hago la teta. Sí te voy a hacer la teta. Sí te voy a hacer la teta. Vio que estamos jugando ¿Seguro estás jugando? Bueno, lo estaré vigilando Para la próxima tendrá problemas con la ley Chao Está bien, te haré la teta ¿Y de dónde saco teta si no tengo teta? Yo tengo la mía Dámela Está bien, quédate aquí Ya te traigo tu teta Ok Ok 1 minuto y 37 segundos más tarde Toma Tu teta Ahora sí, déjame trabajar ¿Por qué lloras? Esta teta está muy fría En serio Así te la tomas, ya no hay más Tómate la teta ¿Quieres que llueve? No vas a llorar Entonces quiero la teta más caliente Está bien, te la haré más caliente Unos momentos después Ten Tu teta caliente ¿Ahora sí puedo trabajar? Sí Gracias ¿Por qué lloras? Esta teta está muy caliente ¿Y no me pediste una teta caliente? Te la pedí caliente Pero no muy caliente No muy caliente Pues ¿sabes qué? Así llores No te la voy a hacer ¡Ja! Hola señor guardia Hola niña ¿Me avisas cualquier cosa? Estamos para servirles Bueno Una hora después Ten Tu teta Ni tan fría Ni tan caliente Está tibia Como me la pediste Gracias ¿Ahora sí puedo trabajar? Sí Gracias Gracias What the fuck What the man ¿Por qué botaste la teta? Mejor yo no quiero ¿Qué dijiste? Mejor yo no la quiero ¿Cómo que ella no la quiere? Me la pediste muy fría No la querías Me la pediste muy caliente Tampoco la quieres Y ahora que te la doy tibia Tampoco la quieres Porque a esta teta Le falta el ingrediente Más importante ¿Y qué ingrediente es ese? El amor ¿El amor? Mira ¿sabes qué? Te la tomas Ya no te voy a hacer Ninguna otra teta ¿Estás seguro? Yo no sé hacer tetas Con amor Pues yo te enseño Está bien ¡Vamos! Y bueno ¿Cómo haces una teta con amor? Simple Con amor Ya sé que se hace con amor ¡Pero acaba! ¿Qué haces? ¿Ya tienes amor? ¡Sí! ¿Ya estás listo para cantar la canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? La de la teta La teta tiene una canción Sí ¿Y cuál es? Abrimos la teta Le echamos agüita ¡Eh! No tenemos agüita Entonces le echamos Un poco de lechita Que no sea muy fría Que no sea muy fría Ni tampoco muy caliente ¿Y entonces? Que sea muy rica Para ver muy inteligente Y la batimos así Y la batimos así Y la batimos así Así, así, así Yo, yo, yo la quiero cantar Abrimos la teta Le echamos la agüita Y como no hay agüita Le echamos lechita Que no sea muy fría Tampoco muy caliente Que sea muy... No, pues ¿cómo era? Que sea muy rica Para ver muy inteligente Y la batimos así Y la batimos así Y la batimos así Así, 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 así Y la batimos así Y la batimos así Y la batimos así Así, 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 así Ahora sí Una teta hecha con amor Échese ¿Está rica? ¿Ahora sí puede ir a trabajar? Entonces, ¡vamos a trabajar! Abrimos la teta Le echamos la agüita Y como no hay agüita Le echamos la lechita Que no sea muy fría Tampoco muy caliente Sea muy... ¿Qué no están viendo? Que estoy arreglando la banca Que ustedes mismos dañaron Están jugando pelotas Pero no Nunca arreglan Nunca dañan Bueno, bueno Estos niños Estos niños de ahora No dejan trabajar No dejan trabajar en paz No ha pasado nada Solo pregúntale Sabes qué desea Y sigues con tu trabajo ¿Qué desea? A ver, corta, corta Estamos jugando ¿Cierto? Me vas a hacer la teta Sí, 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 sí Stop que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue En esa fiesta Me encontré A mi novia Y a mi ex Indeciso me quedé Cucara, macara Un titere fue Stop que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete No fue Pepito